¡Consadora! ¡Más con Ninacaca! ¡Échale! ¡Adelante la asociación y nuestro pueblo de Ninacaca! ¡Échale! ¡Échale! ¡Pis! A nuestros hermanos que están girando, por favor, abrí el espacio. ¡Ahí está la señora Blanca Luz López Carlos! ¡Buena doña Blanquita! ¡Así se goza! ¡Así se baila! ¡Señora Borofila Rivera Reyes! ¡Esto, esto, esto, esto! ¿Y qué dice José Luis Chiamocas Giste? ¡Luzi Berta Pérez Rojas! ¡Gracias!